¿Dónde está Federico? Cuente, muéstrale a la audiencia lo que está pasando afuera, en exteriores a esta hora de la mañana en San Juan. Hola Omar, sí estamos acá en la Plaza de la Prida, estamos con los chicos que más que presentar la nota, les vamos a presentar a ellos en sociedad y después que nos indiquen qué están haciendo en el día de hoy. Estamos con... pará, Franco. Franco, Miguel. Miguel me acordé por el cantante. Y Tobias. Todavía está en el moral. Pará, pará, y tenemos más gente. ¿Tu nombre? José Fina. ¿Tu nombre? ¡Dé, dé, dé, dé. ¡Faceo! Bueno, acá los chicos, contame un poquito qué estamos haciendo en la Plaza de la Prida en el día de hoy. Estamos llamando a Moadones para vender. Estamos haciendo a Moadones y estamos haciendo... Artesanía en general. Artesanía y estamos haciendo varias cosas de esas en vez de Moadones. Estamos haciendo, no recuerdo tanto, no recuerdo, estamos haciendo bollas. Ah, no, pues está la profe de fondo y dice, no, tienen que salir los chicos. Yo siempre salgo, pará, la profe, para que veamos también que está la gente acá, no quiere salir en cámara. Pero bueno, están los chicos disfrutando un día lindo de calor, ¿ah? Y la gente también que lo ha venido a visitar. Sí, sí, sí. Mucha gente. Y hoy hasta las 13 horas van a estar. ¿Algún otro día más o solamente hoy? Hoy. Hoy solamente, ajá. Bien. ¿Y qué dice la gente? ¿Ha preguntado o qué? ¿Contámos un poquito? Sí, han preguntado por las cosas que hacemos y bueno. ¿Cuánto tiempo les demora hacer, por ejemplo, un almohadón, por ejemplo? ¿Lo hacen ustedes todo a mano, todo, todo? Una semana. ¿Falicación ustedes? Una semana. Y la otra semana hacemos como 5 amores, por ahí, 15, por ahí, máximo. Con todo el amor lo hacen, por supuesto, para que la gente lo disfrute, ¿cierto? Claro, por eso. Pero pará, que quiero hablar con el cantante Luis Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Lindo, ¿qué tal? El cariño de la gente, hoy un día de sol, está precioso. Hermoso, está. Y adelantando el día niño. El día niño también, queda el domingo. Bueno, vamos a festejar el domingo, imagino el día niño. Obvio. ¿Ya han pedido regalos, no? Sí. ¿Pedió regalos antes? No, igual, es que pedís siempre. Ay, me dijo que le pedí una asada, mamá. Ahí está. ¿Y la presencia de la familia? Claro, la asada y un par de mate, un par de vino y la comida a mí. Nada más. Bueno, estamos acá en la Plaza de la Prida, hay una actividad bastante linda con los chicos. Bienvenida. Bienvenida, que abuelamos a hacer. Vamos a poner de vuelta a las dos propias, mirá. Hay que no quieren, ¿viste? ¿Nombre? ¿Qué queremos? Hola, mi nombre es Marianela Camargo. Yo soy Emili Lima, buenos días. Tico de conducción de la escuela. Bien. ¿Cuál es el que nos va a hacer? La escuela se llama Ivón Barú de Cuatropani, es una escuela de adolescentes y jóvenes con discapacidad. Asisten a la escuela alumnos desde los 18 años hasta los 30. ¿Cuántos alumnos asisten hoy por hoy? 50, más o menos. ¿Está aquí con un trío? Sí, sí. Está dividido en 8 talleres diferentes. Hay cerámica, cocina, carpintería, artes industriales. Son parte de las cosas que vemos hoy acá. Sí, sí. La idea hoy era exposición y venta de los trabajos. Los chicos una vez al mes vienen a la plaza a mostrar sus trabajos y a vender. Siempre acompañados por los papás, bueno, y ellos. Así que, bueno. Le vemos la emoción, le vemos las ganas a los chicos. La verdad que una tarea, lo hablen ustedes también, la guía misma para que las cosas terminen de un cierto modo. Sí, sí. A ellos la verdad le ponen mucho entusiasmo desde empezar desde cero. En terminar de embolsar, etiquetar, le ponen mucho. Y la verdad es que, bueno, lo están viendo acá en este momento, exponiéndolo. ¿Qué es la bonde, el proceso? ¿Qué es la venta? ¿Es ponerlo en la mesa, venderlo, mostrar, contar el proceso, cómo lo han hecho? Me pregunto, en la venta misma, ¿ustedes también le hacen como un previo entrenamiento para decir, che, a la gente hay que tratar de tal manera o cómo se presentan y demás? Sí, sí, está dentro de las habilidades sociales que se les enseñan a los jóvenes, sí. Ah, bueno, todos son a lo mejor ávidos para la venta, digamos. Por supuesto, sí, sí, sí. Cómo mirar a la persona, cómo presentarse, cómo presentar el producto, sí, sí. Bueno, yo voy hasta las 13 horas acá, pero después, ¿cuándo vuelven? Para que la gente que no puede venir ahora por una cuestión de tiempo. Nos pueden seguir en el Instagram de la escuela, que es tallerescuatropani, y ahí indicamos dónde, en qué feria y dónde, y si no, ir por la escuela. Bien. Sí, sí, sí. O si la gente, alguien quiere colaborar o algo, va por la escuela. Lo esperamos en la escuela, sí. La escuela queda en la Avenida Rioja, 1455 Norte, en Concepción. Bien. Ahí está toda la información, entonces ya sabés. Y si no, en las redes, tallerescuatropani, voy a saber, te inscribí directamente, preguntás a las chicas todo lo que haga falta en la próxima feria, que me imagino será a principios mes que viene, por ahí, más o menos. Más o menos, sí, sí. Siempre lo anunciamos en la feria, perdón, en las redes. Claro, pero aparte también hay que copiar el producto. Sí, sí, sí. También está el talleres sublimado, que tiene mucha salida. Bueno, ahora cuando mostres las imágenes de lo que han traído los chicos, que es una pequeña parte de lo que hacen, ahí se van a dar cuenta de las cosas que hacen. Me encanta. O sea que si querés comunicar directamente a tallerescuatropani ahí en las redes, va a poder ver. Acá el marco del público está divino, porque la verdad que están los chicos ahí atendiendo con una sonrisa enorme, como podrán ver, nos regalan esa sonrisa. Y también podemos ver todo lo que están fabricando y haciendo. Ahí están las otras profes también. Fíjate, mirá, esta es la parte de plantines, ¿se da, o no? Sí. Ah, mirá, mirá vos. Ahí está. Como para regalar, Omar, el fin de semana un plantín. Sí, claro. Y no... Son jardines que, nada, decoraditos bien bonitos en un ventanal, quedan preciosos. Ahí está, ¿viste? Para el día de la madre, Omar, en el ventanal. Esa que está mostrando ahí, me encanta, me encanta esa planta, ¿eh? Esa estaría buena. Ahí te podés quedar bien con la señora, con un plantín o con un jardín, un mini jardín. Claro, espectacular, ¿eh? Miren qué hermosas plantas. Divino. Viste, como si no, un cactus para... No sé, para el Juan, para algunos chicos que están por ahí, dando vueltas. El cactus para el Juan. No, ahí hay una... Pero, ¿están teniendo el marco de público, por supuesto, como te estábamos diciendo la información, que la escuela es, por supuesto, de educación integral, adolescentes y jóvenes? Sí, sí. ¿Cómo me decías, perdón? Sigue, 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 siga. ¡Ja, ja, ja! Bueno, como te comentaba, es la Escuela de Educación Especial, Ivonne Barude de Cuatro Pani, o si no, Escuela Cuatro Pani, lo podés ver en redes sociales. Y si no, ya te consultás para la próxima feria, exposición y venta que tienen los chicos acá en la Plaza La Prida. Para el que no sabe, recordamos en lo que es, hay asencias de la plaza misma en Calle Libertador, esquina Alem, o casi esquina Alem, si podés ver todas estas cosas. Por supuesto, ahí con la cámara de Luis Ortiz estamos viendo el taller de cocina, por ejemplo, otra de las actividades que tienen los chicos acá dentro de la feria misma. ¡Qué lindo, hermoso! Impecable el informe, Federico. Gracias Federico, gracias Luis Ortiz por mostrarnos todo esto. Repetimos, Plaza La Prida, ¿eh? Para que vaya y se va a encontrar con todo esto, miren cómo trabajan los chicos, ¿no? De esta escuela que trabaja con chicos discapacitados. Todo lo que hacen, todo lo que realizan, pero necesitan del apoyo, necesitan del respaldo. Y una manera de hacerlo es yendo a ver lo que hacen para valorizar, ¿eh? Lo que hacen porque muchas veces desconocemos todo lo que son capaces de hacer y mostrarnos estos chicos allí. Así que ahí nos están mostrando nuestro equipo de trabajo, Luis Ortiz y Federico Gómez. Todo lo lindo, lo hermoso, lo valioso que hacen allí los chicos, pero además lo valioso que hacen los docentes con estos chicos, ¿eh? Gracias, Fede, por el informe. Gracias, Omar. Volví con ustedes, pero la verdad que muy contento de estar acá y la alegría de los chicos, la verdad que es impagable que estemos nosotros aquí acompañándolos. Muchas gracias. Federico Gómez y Luis Ortiz desde Exteriores, con esa muestra allí en la Plaza La Prida. Libertador y Alem, hoy que está lindo el día, acérquese, vaya y aproveche.